Y finalmente, Senat, Secretaría Nacional de Antidrogas, está realizando también operativos en zonas urbanas. Ayer, por ejemplo, tuvieron allanamientos en la zona de Yaguarón, como así también en Fernando de la Mora. Dos allanamientos, ¿verdad? Paralelamente a lo que hace también la Policía Antinarcóticos. En ambas instituciones se encarga un poco de... Ollapoyoyá. Ollapoyoyá. Ollapoyoyá y puede ver un poquitito de tratar de paliar, por eso ahora las cosas, a la venta, al menudeo de las drogas, ¿verdad? Sí. El microtráfico que le decimos, ¿verdad? Es como desahogar con balde el mar, más o menos todavía está. Totalmente. Sí. Más o menos especiales de irina. Sí, especiales de irina. En ambas de becas, sin de ya raíz, sin de la venta. Sí. Más o menos en Yaguarón hubo dos personas detenidas en el barrio Santa Librada. Bienvenido, Yajarí, de 56 años, y Lidia Valeria Rojas, de 36 años de edad, que se supone, más o menos, que serían responsables de la comercialización de drogas allí en el barrio. Supuestamente es puro vende y mimibio. O vende y mimibio. Y estos pasos, sí, hay evidencias, sí. Se incautaron evidencias, sí, categóricos. ¿Hay caramelitos? No, no, no. No, no. Exactamente. No, 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 para nada. Glorioso, nada que ver. Y en el barrio San Juan, de la ciudad de Fernando de la Mora, también se realizó allanamiento. Allí se incautaron evidencias, pero la mujer que estaba siendo buscada no estaba en el sitio. De igual manera, se va a labrar, según al menos el director de comunicación de la CENAT, se va a labrar orden de captura contra esta mujer. Si se labra orden de captura, es cuestión de tiempo nada más para que pueda ser precisamente detenida la mujer cuya identidad no se iba a conocer, pero la policía, o al menos la CENAT, ya tiene interamente. Vayamos a escuchar al director de comunicación de la CENAT, Francisco Ayala. Está realizando últimamente varios operativos en diversos puntos del país en la lucha contra el narcomenudeo. En ese sentido, un procedimiento se completó en la ciudad de Llaguarón, específicamente en el barrio Santa Librada, donde una comitiva de agentes especiales de la CENAT procedió a la captura de dos parejas, una mujer y un hombre, quienes tenían en su poder una considerable cantidad de crack ya preparadas para la venta al menudeo. Así también se procedió a la incautación de otras evidencias, como son dinero en efectivo y aparatos celulares. Esta vivienda intervenida era considerada como un punto problemático por los vecinos de la zona. Por otro lado, en el barrio San Juan, de la ciudad de Fernando de la Mora, zona azul, otra comitiva de la CENAT, de la Dirección de Operaciones Urbanas, en coordinación con la fiscal Fanny Aguilera, procedió al allanamiento de una vivienda donde se pudo incautar importante cantidad de drogas, específicamente crack, cocaína, marihuana y pastillas de somníferos de venta controlada. En el lugar, si bien no se encontraba la persona sindicada como responsable de la actividad, ella se encuentra plenamente identificada y se estarían realizando diligencias posteriores para su detención.